Martes en la 107.9 de Radio Televisión de Buñol, Antonio Roberto Lozano, Carmeta, Inés López Ricarte, Rodrigo al control de sonido y Tonita Pial, responsable de lo que no guste, vamos a escuchar en un momento a Carmeta y todo lo que nos enseña cada semana. Buenas noches, estamos paseando por el Meridiano en el programa 159 y con una voz que no sé yo si vamos a poder llevarla bien a cabo, pero bueno, esto es lo que tiene el invierno. Esta tarde también vamos a hablar con Manuel Avalid, que nos contará los preparativos para el segundo festival de guitarras Villa de Alboraya. Escucharemos la música de Toni Cotoli en una tarde que hemos tenido bastante radiante de sol y con la noche encima ya, qué mejor que estar aquí en la 107.9, trajinando por casa, calentitos. El domingo fue el día que más barata tuvimos la luz, pero qué poco dura la felicidad en casa del pobre cuando hemos tenido que encender las estufas eléctricas que no han vuelto a subir. Bueno, ahí estamos. Vamos a felicitar a los andaluces porque hoy es su día y también despedimos el mes más corto. Tendremos la crónica que nos envían cada semana, Luis y Rosa, del peón envenenado, el club de ajedrez, sol y sombra. Inés, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hemos pasado la tarde fresquita? Que todo lo hacía sol, ¿eh? Pero yo es que estoy helada desde ayer. Madre mía, ha habido un frente así. Nos viene el frío de atrás. Eh, que puede dar nieves por aquí por nosotros porque ponía que a 200 metros podía nevar. Pero no se está nublado, no llueve, ¿no? No, en caso de que lloviera y se duble. Imagínate qué bonito poder jugar con la nieve, hacer muñequitos, que hace tiempo que no hacemos. Pero es que es mucho frío. Y además, año de nieves, año de vienes. Sí, pero ahora ya no, porque ahora ya está el almendro en flor, yo ya he plantado los tomates. ¿Ya? Ya. Qué rico. Muy bien, muy bien. Y después guardando botés y ya va a hacer conserva. Otra tomatera, sí. Bueno, ¿y esta noche qué nos vas a contar así? Pues a ver, esta noche, como tengo mucha hambre, ¿no? Estoy haciendo ahí uno intermitente, pues os voy a contar el origen de la paella. La paella, que es un plato típico valenciano. Y como vienen las fallas, que en el bote es este fin de semana, y es un plato muy de fallas, muy de juntarse la gente. Incluso por la noche, ¿eh? Se hacen las fallas, se hacen pañas por la noche y todo, ¿eh? La gente va a comer paella por la noche. Bueno, pues mira, preparado ya el quite, por si en cualquier momento nos falla la voz entre los dos, lo tenemos que sacar adelante. Vamos a escuchar a Carmeta en un momento que nos salimos, y para felicitar a los andaluces, escuchamos esto de música. Mira que bien suena. Bulería, 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 tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón naciendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa Y la divisa del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva, aquí no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempe y estar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, virgencita en el cielo, como lo quiero Ya en la luna, ya en la luna sin nadie a mano De rodillas yo te lo pido, dile que yo la soy amanda Ya no quiero vivir solito Ay, dime, ¿está pano? ¡Sí! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Sí! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería ¡Sí! Ay, aquí estábamos bailando sevillana y bulería Bailando de todo Y bueno, porque no teníamos la calmeta Si no hubiéramos hecho hasta la cuarta o la quinta ¿Cuántas son ideas? Cuatro Cuatro, ah, vale Todo sube, ¿eh? El pan también El pan también Y al otro lado tenemos a Carmeta Que nos cuenta cada semana y nos enseña un montón Buenas noches, Carmeta Hola, cariño, buenas noches ¿Cómo estamos? Hoy es el último día ya del mes de febrero El mes más cortito Se ha hecho largo Pero vamos Ya termina Bueno, ya Todo llega Todo llega Y al final Lo despedimos Y mañana Venga, Mazcleta Ay, verdad Mañana me despedimos a la Mazcleta Uy Ay, 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 ay Mazcleta es Venga, venga, venga Valencia Y enseguida estamos en primavera Ala, maravilloso Ya Madre mía Y dentro de nada Papá Noel otra vez A ver, vamos a disfrutar primero lo que viene Un poco a poco A este paso A este paso Vamos muy rápido Pasando Todito, todo Muy bien Carmeta ¿Por qué empezamos? Pues vamos a empezar Porque algo que no tendría que empezar Pero existe Que son las enfermedades raras Y como todo Tiene su día Las enfermedades raras también Existe un día global Tiene enfermedades raras Y luego un día X Para cada una de ellas Pero uno que las engloba Y es hoy ¿Y por qué hoy? Pues porque así como febrero Es un mes raro Que tiene 28 Y dentro de tres años Cuando sea bisiesto Tendrá 29 El mes raro dentro del calendario Pues han pensado Oye, pues vamos a darle El día 28 de febrero A las enfermedades raras Porque si le damos el 29 Solo lo celebrarían cada cuatro años Y tampoco es eso Pues a la 28 de febrero Día de las enfermedades raras Y como sabéis Todos los días D Tienen una finalidad muy clara Informar Concienciar Motivar Crear Mover conciencias Mover bolsillos Mover lo que sea Pero que la gente Mueva algo Entonces ¿Qué es una enfermedad rara? Como su nombre indica La rareza es casi lo único Lo que no es No abunda Justo por eso Hay tan poquitas No Tan poquitos afectados De una enfermedad rara Que por eso Se llama rara Porque tiene muy poquitas personas Que la sufren Con lo cual Tenemos muchas enfermedades raras Pero pocos pacientes Para cada enfermedad Y con lo cual No resulta ventajoso Porque ¿Quién investiga? ¿Quién averigua Por qué es esa enfermedad rara? Y viene lo de siempre Que no se sabe la causa No se sabe la causa No se sabe la curación Pero sí se ve el desastre Que esa enfermedad Desde la piel de mariposa Por ejemplo Las criaturitas Que están sin piel A las que no se pueden mover A los que están Con miles y miles De síntomas Extrañísimos Tenemos en total Pues Una población De 350 millones De personas Afectadas en el mundo Con cualquier tipo De enfermedad rara Y entonces Aunque cada una Tiene su propio día Y hay que motivar Y concienciar Hay organizaciones Siempre hay gente ONG Es gente Que se mueve Tenemos a nivel europeo La Eurordis Y a nivel europeo Ellos se han preocupado De extender Esa concienciación Estados Unidos Rusia China A Latinoamérica Que empiecen A sensibilizar Con esta problemática Y que empiecen A investigar Y mientras que Llega la investigación Que la ciencia Se espabile un poquito Más en estas cosas Mientras que llega La solución Por lo menos Que faciliten Calidad de vida A estas personas Afectadas Que si hacen falta Sillas de ruedas Pues que No escatimen Que si hacen falta Pomadas especiales Vendajes especiales Camas Grúas Que no escatimen Mientras que Investigan Porque no podemos Tener a las personas Esperando Que averigüen La solución Y en España Tenemos nuestra propia Federación De enfermedades raras Que es FEDER Tendréis toda la información Del mundo Que podáis Enfermedades En guión No guión Rayita en medio Enfermedades Rayita Raras Punto O RG Ahí os van a contar Todo Pero en esta federación Pues desempeñan Un importantísimo papel En estas Enfermedades Impulsan la investigación Buscan tratamientos Mensajes a la población Campañas De sensibilización Buscan fondos Recursos Como sea Para que investiguen Es Una pena Obtener una enfermedad Pero si encima Es rara Lo tenemos Mucho peor Las personas Afectadas Así es que aprovechemos No solo el día de hoy Sino todos los días Que podamos Para pensar Y dar gracias A la vida De que no somos Ninguno de ellos Muy bien Entonces una de esas Enfermedades Es el síndrome De la persona rígida Que me lo guardo Para ahora después Como hablamos De mujeres Hoy me he querido Traer un poco De alegría Con una cantante Y os traigo A Celine Dion Una mujer Que bueno Antes de mujer Fue niña Y esta niña Tenía una vocecita Que era un privilegio Un encanto Una maravilla Nació en el 68 En Canadá Perdón 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 Sí, sí Tu voz y la mía Van a ir a la par Tenía una voz preciosa Y su madre La animaba a seguir Y siempre que la pudieran Escuchar Ella que cantara Entonces ya A los cinco años Ya cantaba Aquí donde le aplaudían Ella cantaba Y si no le aplaudían Daba igual Su hermano Cuando ella tenía 12 años Su hermano grabó Un casete Y se lo enseñó A un hombre A René Angelil Que era 26 años Mayor que Que Celine Sí Se enamoró de la voz Hipotecó su propia casa Para sacar adelante Y ayudar a esta niña A triunfar en la música Se enamoró tanto de la voz Porque también se enamoraron Las personas Y acabaron casándose Fue su marido Y hasta 1968 Que falleció Con un cáncer de garganta Así es que No sé si fue en el 1968 No, en el 1968 Fue cuando nació Celine Dion Que ya con las retas Ligeramente tengo yo Un pequeño enredo El señor no murió En esa fecha Pero murió Y tenía cáncer de garganta Y ahí vamos ¿Por qué traigo yo a Celine Dion En medio de las enfermedades raras? Pues porque en 2022 Ella declaró que sufría Una de estas enfermedades Se llama El síndrome de persona rígida Es una enfermedad Muy, muy rara Que provoca Espasmos En los músculos A ella en concreto Las cuerdas vocales Justamente Y en cualquier parte del cuerpo Y le afecta En la vida diaria Es un sin vivir Porque no hay tratamiento Aunque Ella se ha retirado De la música momentáneamente Y parece ser Que le van a hacer Unos tratamientos especiales De prueba Porque la verdad Es que No hay tratamientos Van a hacer Con diazepam Y neurotratamientos Neuro ¿Cómo se llama? Dios mío Antiepilépticos Y a base de todo eso Y una serie de experimentos Pues van a ver Si consiguen Pero de momento Ha paralizado Todos sus conciertos Y todo lo demás Que es relacionado Con el mundo de la música Como cantante Pues todos la recordarán Por la canción Titani La famosa canción de Titani Una voz preciosa Y que esperamos Que su cuerpo Pierda esa rigidez Y pueda deleitarnos Nuevamente Con sus conciertos Así es que Os he traído Enfermedad Y mujer Muy bien Y ahora Ya nos vamos Pues podríamos Mandarnos a la porra Pero para qué Nos vamos a ir a la porra Mira que suena mal Y es No Queda gracioso Queda gracioso Se va a necesitar la porra Y lo digo Es que parece un insulto Y en mis tiempos Ahora se dice Más ordinario Pero en tiempos floridos Vaya sea la porra Pues no No nos vamos Resulta Que aunque parezca así Que te están mandando Vete tú a saber dónde Resulta Que en la antigua Ordenación militar El tambor mayor Del regimiento Tenía un bastón Muy largo Y su puño Era de plata Ese bastón Se le llamaba Porra Entonces Lo ponían En un punto lejano De donde estaba El ejército Y cuando a un soldado Lo sancionaban Le decían Como se llamara O el tratamiento Que le dijeran Vaya usted A la porra O sea Se tenía que ir allí Donde estaba el bastón plantado Hacerse la gran caminata Y allí estaba castigado Eso lo mandaba el oficial Vaya usted A la porra Que queda Como diríjase allí Pero no es lo mismo Que te diga Mira tío Cállate y vete a la porra ¿Verdad? Que no tiene el mismo sentido No, no, no Mira Ves allí Aquel poste Vete allí Y hace un paseíto Pues aquel poste Era la porra Por eso Te vas a la porra Muy bien Pues no Yo no os mando a la porra Yo os mando a casa Cuando toque Pero ahora de momento Vamos a seguir deleitando A nuestros escuchantes y oyentes Por favor No digas que no puedes Si antes no lo has intentado Muy bien Eso es el mensaje Para esta semana Cuídenseme con las fallas Las tracas Los petardos Y demás florituras No me salgan ardiendo Y me informen aquí Que sin ninguna enfermedad Rara Acaben abrazaditos Cuídenseme Y sean felices Tony cuídate esa voz Inés Hoy estás más guapa De otro día En la radio Ahí en medio Te favorece un montón Rodrigo Chiquitín Otro abrazo Otro abrazo para ti Gracias Carmeta Buenas noches A vosotros Siempre Buenas noches Y tú también Cuídate la voz Que queremos escucharte bien La próxima semana Sí Oye no me digas Que hoy no se me ha oído Cantarina Muchas gracias Carmeta Muchas gracias Carmeta A vosotros siempre Adiós cariño Adiós Buenas noches Hay que comer más pan de San Blas Hay que comer pan de San Blas Eso es en febrero ¿no? Hombre pero eso ya ha pasado ¿No os habéis comido el pan de San Blas? Sí, sí Lo comimos el 3 de febrero En un momento vamos a hablar Con Manuel Adalid Que nos va a hablar Del segundo festival de guitarras Villa de Alboraya Que se celebrará De julio a octubre Y ahora ¿Quieres conocer algunos Algunos récords guinés? Claro Mira Mira La mujer con las uñas Más largas del mundo Es Led Raymond De Salt Lake City En Utah ¿En Utah? En Estados Unidos Sí, sí, sí Todo el mundo es de Utah De Utah Todo el mundo Cuidó sus uñas Durante 30 años Y logró obtener El título del récord Más grande Del mundo En ambas manos Sus uñas en 2018 De Lee Alcanzaron Un largo de 8,65 metros Lo que equivale A la longitud De un autobús escolar Madre mía Yo no O sea que tú imagínate Que uñas más largas Bueno, son nada La verdad Y lo peor es cuando Se las cortan Porque yo me acuerdo Que vi un documental Y la de pintura Que tienes que gastar Pero yo vi un documental Que estas O sea Creo que igual era De la misma Claro Cuando se cortaron Las uñas Claro Tenían deformes O sea Los dedos Los tenían deformes Porque Imagínate Aguantar ¿Vale? 8 metros De uñas De uñas Pero no A ver Pero va rizado eso Hemos visto la foto Y eso va Pero lo que tiene que pesar Va rizado Pesa un poquito Claro Tú imagínate Y luego para rascarse Pues llama al vecino No Tú llamas al vecino Oye vecino Me puedes rascar Si necesitas uñas largas Para analizar algo Ya vengo yo Pero para rascarme Pues ya me raje Tú que las tienes más cortas Te hace una PCR Con las uñas Luego te cuento Lo que mide El hombre más alto Del mundo también Te lo cuento luego Vamos a escuchar Ahora música Y así damos paso A Manuela Dalit Mira que guitarra Más bonita Va a sonar ahora Escucha Más bonita Vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Bueno, están casi todo un año preparando, pero casi medio año, ¿no? Una tercera parte del año también haciendo festival. Sí, esa es la idea, que sea un festival más continuo, ¿no? Una cosa focalizada en unos días y que hasta el año siguiente se olvide. Si no, este año vamos a apostar por esos cuatro meses y luego intentaremos ir ampliando el tiempo para que sea algo que perdure. Van a batir un récord de festivales, ¿no? ¿No? Porque cuatro meses ya... No, bueno, no es tampoco una temática diferente, pero intentamos también llamar la atención en ese aspecto, ¿no? De buscar algo un poco diferente y tampoco fatigar al público. Entonces vamos también a hacer dos semanas, a tres semanas, tener un evento y entonces así también darle tiempo a la gente e intentar educarla en esto de la música clásica, que también es un poco necesario. Ajá. Bueno, este festival está programado por Guitarras Esteve. No sé si está bien dicho, está programado o está hecho por... Sí, organizado. Organizado por Guitarras Esteve, que lleva ya 66 años haciendo guitarras, ¿no? Sí, desde el 57, correcto. Empezó mi abuelo con sus socios, Antonio Monfort y Francisco Esteve, y continuamos siendo las tres familias. ¿Va por la tercera generación esto ya? Exactamente, ahí estamos. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la guitarra? Porque flamencos siguen habiendo, ¿no? Y más hoy que hoy era el día de... Andalucía. No sé si será donde más guitarras se gasten, por Andalucía que por cualquier otro sitio, pero bueno... No, no tiene nada que ver específicamente. La verdad es que se tocan en todo el mundo, y tanto clásico como flamenco. La tendencia es que el flamenco crezca, va creciendo poco a poco, y es un público muy fiel, muy fiel. Este año también dentro del festival vamos a intentar hacer un área de flamenco, y bueno, es también una novedad que vamos a sacar para este año, y tener un curso, y más conciertos de flamenco, bueno, otra cosa más. ¿Qué podemos ir contando de lo que está programado ya para julio? De momento, lo que sí que tenemos... Mañana en principio publicaremos en lo que es el certamen de guitarra, que será 5, 6 y 7 de julio, y luego para del 20 al 24 haremos el curso de guitarra Ricardo Gallén y fisioterapia. Eso sí que tenemos las fechas, lo tenemos ya programado, y se publica ya para que... Eso sí que tienen alumnos y participantes, tienen que organizarse... Bienvenido y bueno, artistas todavía los tenemos ahí en secreto, e iremos publicando poco a poco. Muy bien. ¿Qué artistas, porque imagino que habrán artistas famosos que se han paseado, han paseado las guitarras este vez por todo el mundo? Aquí conocemos a Tony Cotoli. Bueno, es nuestro estandarte, porque realmente también trabajamos juntos 23 años, creo ya, y la verdad es que nuestro técnico, digamos, por así decirlo, porque él prueba todas nuestras guitarras y trabajamos juntos en la evolución y las mejoras. Y luego, pues la verdad es que en el resto del mundo, pues bueno, hay muchísimas guitarras. Nosotros somos un taller grande y hacemos muchas guitarras. Llegan a muchos sitios. Pues con esto del festival, pues le damos un nuevo, una vuelta a la promoción de las guitarras y buscamos un poco más de prestigio y que llegue a más gente. Y hemos tenido famosos, ¿no? Sí, el año pasado en el primer, para ser la primera edición, pues tuvimos un estandarte a David Russell, que es dentro de la guitarra clásica uno de los mejores, por lo menos con una eminencia. Y bueno, Ricardo Gallén, Anabel Montesinos, Rubén Parejo, Chiles, Carlos Jaramillo, la verdad es que, bueno, el cartel para ser la primera edición no nos podemos quejar en absoluto. Y ahora tenemos el listo muy alto. Este año vamos a intentar llegar ahí o un poco mejor. Es difícil. No, no, lo harán bien, lo harán bien. ¿Qué más nos cuenta, Manuel, de todo lo que se está preparando? Bueno, lo que le he dicho, lo anticipa así un poco que algo que no, que no se sabe todavía es el tema del flamenco, así como hacemos el curso con Ricardo Gallén de Clásico. Es una cosa bastante interesante. Pues este año vamos a apostar también por hacer una jornada de flamenco. Es una cosa que nos demandó bastante en la edición pasada, bastante gente comentando. Y bueno, lo vamos a intentar hacer un concierto también por un grande del flamenco y que luego tenga un workshop y unas clases. Y siempre lo vinculamos a la fisioterapia y la gente no le da mucha importancia, pero al final los guitarristas son deportistas de élite. y necesitan calentar, saber bien cuáles pueden ser sus lesiones, adelantarse a no tenerlas y prevenir, prevención, como en todo. Y bueno, es una cosa que le damos mucha importancia y bueno, nos gusta divulgarlo. ¿Quedan por eso? Perdón, dígate. No, no, por el resto, pues más o menos la temática va a ser como hicimos el año pasado, hacer el certamen, que es una competición de guitarristas clásicos, luego hacer el curso de guitarra clásica con Ricardo Gallén y el curso de guitarra flamenca y luego pues más conciertos y masterclass. Entonces lo llevaremos hasta octubre. Muy bien. Iremos contando aquí más cosas, en Paseando por el Meridiano. Muy bien, pues iremos pasando la información y siempre encantado de tenerlos ahí. Desde el Festival de Guitarra, Villa de Alboraya. Correcto. ¿Por qué Villa de Alboraya? Porque es donde está la fábrica, imagino. Correcto. Cuando empezaron los socios de Guitarras Esteve en el 57, pues se vinieron a Alboraya y bueno, siempre hemos estado vinculados al pueblo y la verdad es que el año pasado fuimos al ayuntamiento, le comentamos la idea y nos dijeron que era muy interesante, que lo querían y apostaron también por ello y la verdad es que nos apoyan y este año seguimos con el ayuntamiento y el musical de Alboraya, las dos partes. La verdad es que son los dos socios que tenemos en esta aventura y bueno, el ayuntamiento y nosotros somos, como siempre digo, vamos a pachas. Esto es así, hacemos los esfuerzos conjuntos. Ah, bueno, eso está bien. Está bien el esfuerzo. Manuel, pues iremos hablando más adelante para que nos adelante más y poder visitar la Villa de Alboraya y el segundo Festival de Guitarra. Pues nada, siempre sean bienvenidos. La puerta está abierta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Toni. Gracias por venirnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Inés, ¿sabes lo que es la guitarra? Yo os voy a dar por si queréis entrar a la página web de Guitarras TV, es guitarrasestv.es, ¿vale? Y ahí tenéis todos los modelos de guitarras con los que trabajan por si alguien se anima, oye. Igual alguien escuchándonos dice, pues vale, voy a tocar. Claro, voy a aprender a tocar la guitarra que es... A mí eso siempre me gusta el sonido de la guitarra, es muy bonito. Luego llego yo, hago así, pam, 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 dos trastazos, ¿sabes? Y no suena igual. No, no, pero es bonito, oye, hay que aprender a tocarlo todo y es un instrumento internacional. Lo que ocurre que bueno, que cada vez van quedando ya menos fábricas, pero ahí está Guitarras TV haciendo festivales. Se está perdiendo lo artesanal, lo bonito que es, sobre todo en esa fabricación, el toque de la persona porque no hay dos guitarras iguales. Se habla mucho del violín, de que no hay dos violines que suenan igual. Pues es que las guitarras es también un mundo, no hay dos iguales, depende la mano, depende la persona que lo ha hecho, depende de la persona si se ha levantado de una forma o de otra. Al final la guitarra es una expresión como de cualquier otra. En casi todos los trabajos, todos los trabajos tienen, depende del día como usted, se sabe mejor o peor del trabajo, aunque sea igual. Y las paellas que nos contarás luego, que todos los días salen a paella igual. No, ojalá hoy no salga buena. No, hoy va a salir buenísimo. Ya te digo yo que sí. Y hoy sale buena. Mira, vamos un momentito a pasear por el meridiano y enseguida volvemos con más efemérides y con el hombre más alto del mundo, que me he quedado antes con ganas de decirlo. Vamos a pasear, mira qué paseo más bueno. ¡Suscríbete al canal! Me enamoré del meu peo esquerre, pero hoy le toca el dret. No te he dit mai que me encases. Siempre ven y es de rere que te enseñará canciones. No vull ploros ni vull tristeses, vull que cantes la canción. Para bailar la bamba, si tonitza radio, ben va. En mi camí mateixa no claves la gamba. Amága't el cogo ya vos si ve la guárdia. Se necesita una poca de gracia. Ya no veis como un reptil, no necesita el teu calor. Un altre día será que tú y yo farem sao. Deixar la vida pasar, comenzar a procesor. Tinc ganes de cantar. Oh, cançó que mai s'acaba. Somri, rebels i flama. Carícies al meu llit, camals, mullats a la trinxera. Ya naix la primavera. Salsa la pol ceguera del meu poble quan somriu. Seràs aquella que vas voler ser. Avui no tinc cap dubte, avui m'estima encara més. Rap a l'amunt, rap a la baix, segui, segui, seguirem. Cançons de foc i vent, respirant-nos lentament. Tío, canya, tío, canya, no tens les claus d'esta casa. Tinc el cor encès en flama, paradís de la casalla. Si tu vols, vols, comença la procesor. Tinc ganes de cantar. Oh, cançó que mai s'acaba. Somri, rebels i flama. Carícies al meu llit, camals, mullats a la trinxera. Ja naix la primavera. Salsa la pol ceguera del meu poble quan somriu. Salsa la pol ceguera del meu poble quan. Salsa la pol ceguera del meu poble quan somriu. Salsa la pol ceguera del meu poble quan somriu. Bueno, Toni, te ha gustado la canción. Ajá, me ha encantado. Me encanta la canción y lo divertida que ha sido porque acabamos de terminar de carnavales, acabamos de estar en una fiesta impresionante, aunque vienen otras fiestas. Que empezamos mañana ya con las mascletas. La semana fallera, ¿no? Empezan ya los 19 días importantes, ¿no? El medio mes fallero, porque son 19 días a tope total. Bueno, pues mañana eso es, mañana empezarán ya. Te iba a contar yo, el hombre más alto del mundo. ¿Tú qué te gustan los hombres altos, los hombres bajitos? El personal más alto, el personal menos alto. A mí me gustan bajitos. ¿Te gusta el personal bajito? Sí, porque yo creo que la esencia se guardan botes pequeños. Sí, en este caso los envidiosos dicen, sí, como el tianuro. Claro, se lo dicen los altos envidiosos. Pero a los bajitos pequeñitos nos dicen eso. Bueno, pues mira, el hombre vivo más alto del mundo, en 2009, el turco Sultán Kosen se convirtió en el primer hombre de más de 2 metros con 43 centímetros de altura. Madre mía, eso es para cuando no llegas a los Tupperwares. Guinness World Record en más de 20 años. Entonces, esto es como el gigantismo pituitario es la causa de la altura fuera del promedio que ostenta Kosen. O sea, una enfermedad rara. Es una enfermedad rara, el gigantismo pituitario, que es el resultado de la sobreproducción de la hormona del crecimiento, que es la causa de la altura de Kosen. Pero bueno, que muchos oye, para el ajedrez no está mal, por ejemplo. Hombre, para el ajedrez ser alto yo creo que no. ¿No? Porque si tienes que estar muchas horas sentado, te vale más la pena, ¿no? Sí. Es ser pequeñito y manejable, ¿no? La mujer más joven del premio Nobel, yo había hablado del ajedrez para que estemos atentos, porque enseguida vamos a dar la noticia del ajedrez, ¿eh? De El peón envenenado, sol y luna, de Alborache. Mira, la ganadora más joven del premio Nobel, que eso sí que es un premio de verdad, que será en Estocolmo, ¿eh? Con tan solo 17 años de edad en el 2014, Malala Yousafzai, de Pakistán, se convirtió en la ganadora del premio Nobel de la paz más joven y que a su vez en la ganadora de un premio Nobel con menos edad. O sea, que eso también es de los Guinness, ¿eh? No solamente de eso. Bueno, pues fíjate, de las cosas que nos hemos enterado esta noche, ¿qué te parece? Me parece estupendo y súper interesante. O sea, que aquí pasando por el meridiano, otra cosa no, pero enterarnos de cosas que están bien, maravilloso. ¿Qué decías que tenía las fallas, que estaban las fallas? Yo os voy a contar dos cositas, ¿vale?, de fallas. La Falla de Nuevo Buñol organiza el domingo 5 de marzo, ¿vale?, en la Sala Raga de Buñol a las 6 de la tarde, una charla con Loki impartida por el coordinador de los vestidores del manto de la Virgen de los Desamparados en la Sala Raga a las 6. O sea, todo el mundo, el domingo, y a pasar la tarde allí, que se está calentito. Y además tiene que ser interesante porque no es... Porque es un trabajo de un año entero, o sea, son personas que lo que hacen es arte. Es arte, es un arte hacer el manto de la Virgen, el cadafale, ese vestirlo... Y luego imaginártelo con flores, qué flores va a llevar cada comisión, porque claro, todo eso también se reparte, que no es yo voy a cogerme rosas y tú claveles y a ver lo que montamos. Eso va estructurado, va por zonas, va por ramos, entonces, para pensar... Pues tiene que ser interesante, tiene que ser interesante lo del vestidor de la Virgen. Y luego sabemos que este fin de semana son las fallas en el borache. Ajá. El sábado tendremos la ofrenda y la gente que quiera participar en ella tiene que apuntarse en la carnicería Chaz y Chato o en el Hornolito. Ajá. Y su precio es 30 euros para las falleras, para las falleras que ya somos adultas, ¿no? Ajá. Oye, está muy bien. Claro. Y el domingo habrá crema. Y el viernes la planta. Ah, qué bien. Es además, es la primera falla que se planta yo creo en toda la comunidad valentía, ¿verdad? En la pandemia, en la pandemia fue la única que se quemó. Se plantó y se quemó. Sí, fue la única, es verdad. Luego ya vino el COVID y ya todos los demás no. ¿Ves? Esa sí que tiene el premio, ¿eh? Esa sí que tiene el récord. El récord de los premios Guinness. Pues mira, vamos a decir cómo ha sido la crónica de esta semana que nos la envían Luis y Rosa del peón envenenado de Alborache, Sol y Luna. Esta semana, comienzo de fallas valencianas, parece que la pólvora la tenemos un tanto húmeda. El sábado los dos equipos, tanto el A como el B, salimos derrotados en nuestros respectivos encuentros. El Masanasa venció al A en un encuentro muy disputado, pues hasta última hora no se conocía hacia qué bando se decantaría la balanza. En cuanto al B, que debutó con nueva capitanía, las ausencias volvieron a hacer media en el resultado final contra un fuerte equipo de Mislata. Pero, en fin, siguiendo con el símil fallero, decir que después de la quema surge todo un año por delante para renovar fuerzas, me parece muy bien. Oye, que además un club de menos, de un pueblo de menos de 1.500 habitantes se enfrente contra un Mislata y un Masanasa pueblos de más de 10.000 habitantes. Oye, que están bastante bien, ¿eh? Nuestros chicos Avelina y Rosa también triunfaron como grandes campeonas y como cada semana. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. A ver cómo nos sale la paella dentro de un momento, Inés, a veras. Si tú te quedas a soñar conmigo y encharcamos de besos nuestros ombligos. Si pones azúcar en vez de carbón, se vive mejor, se sueña mejor. Si yo bebo de ti, tú bebes de mí. Si nos comunicamos para compartir, no digo que el mundo curule mejor. Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor. Que si quiero a lo mejor. Si yo bebo de ti, tú bebes de mí. Si nos comunicamos para compartir, no digo que el mundo curule mejor. Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor. Que si quiero a lo mejor. Abriendo puertas al alma, puertas al alma. Siempre habrá mejor rollo entre los dos. Oh, ay, 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 ay. Si en lugar de contemplar la imagen del espejo, te despeinas un poquito y miras hacia adentro. Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor. Desaparezcan tus miedos. Si tú te quedas a soñar conmigo y encharcamos de besos nuestros ombligos. Si pones azúcar en vez de carbón, se vive mejor. Se sueña mejor. Si yo bebo de ti, tú bebes de mí. Si nos comunicamos para compartir, no digo que el mundo curule mejor. Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor. Que si quiero a lo mejor. Abriendo puertas al alma, puertas al alma. Siempre habrá mejor rollo entre los dos. Si yo bebo de ti, tú bebes de mí. Si nos comunicamos para compartir, no digo que el mundo curule mejor. Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor. Que si quiero a lo mejor. Abriendo puertas al alma, puertas al alma. Siempre habrá mejor rollo entre los dos. Oh, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si me dejas que te dé un abrazo, puede ser que tus miedos pasen de largo. Al abrir la cancela del corazón, respiras mejor. Niña, se vive mejor. Si yo bebo de ti, tú bebes de mí. Si nos comunicamos para compartir No digo que el mundo furule mejor Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor Que sí, que no a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo entre los dos Si yo bebo de ti, tú bebes de mí Si nos comunicamos para compartir No digo que el mundo furule mejor Yo no digo ni que sí, ni que no a lo mejor Que sí, que no a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo entre los dos Pues aquí estamos ya, Inés Estábamos hablando de gustos culinarios, ¿no? Estábamos hablando de gustos culinarios, claro, es que estamos ya... Y las zonas que son Y es que estas zonas ya por mucho que hayamos merendado En la merienda están los talones ya Bueno, vamos a empezar a hacer paellita A ver cómo nos sale Encendemos el fuego Echamos el aceite A ver, yo es que soy muy mala, la verdad Pero mira Yo te voy a explicar, ¿vale? De dónde viene De dónde viene la paella, ¿vale? Sabemos que es un plato típico Que nació en los siglos XV-XVI Finales del XV, príncipe del XVI Que al final es un plato muy típico de Valencia Que representa Valencia Y representa España en general Porque tú te vas a Madrid Y te venden el típico Paella Paella valenciana El icono que está El icono que está en los teléfonos de comida Es el de la paella El cocido no está Las suaves tampoco, es verdad Claro Viene de las zonas, ¿vale? Donde se cultivaba el arroz Especialmente de la albufera Ya que era barato ¿Vale? Porque había mucha, mucha, mucha cantidad Y se generaba excedente Entonces, ¿qué hacían? Con ese excedente que había Los que cultivaban el arroz comían Y al ver que era muy rico en nutrientes Y era muy rico Sobre todo Lo podías hacer de muchas formas El arroz Lo puedes hacer caldoso Lo puedes hacer en paella Lo puedes hacer con pimientos rellenos Lo puedes hacer... El arroz vale para todo Entonces, poco a poco Lo que fueron es cocinando con ese arroz ¿Vale? ¿Y por qué se llama paella? Dirás, por el cacharro ¿Por qué se llama paella? Vale Pues Proviene del latín Patela ¿Vale? Que significa Sartén O sea, no tiene nada que ver Ah, bueno, sí La sartén La paellera Se dice también en valenciano La sartén con rabo Sí, pero, claro Viene de lo que es la sartén Otra variante que hay Que ya es más romántica Por así decirlo, ¿no? Es que hay una historia Donde un hombre Cocinó una paella Para su enamorada Y se le llamó paella Que era para ella Ella Y esto es también una versión que se cuenta ¿Vale? Hay una única receta De la paella Muchos puristas, ¿no? Dirían que sí Pollo, conejo Verduras Tomate Agua Sal Pero actualmente Se está viendo Que cada vez se hacen De cosas más raras ¿No? Paella de chocolate Paella Esto hace poco se vio En la feria Que hubo de chocolate de Valencia En el mercado central Ya se empezaron a ver Las tendencias O paella de pato Está riquísima Paella de pato con foie Paella de marisco De 200.000 millones de cosas Pero Muchos dicen que no O sea Que la auténtica Es la paella De conejo Y pollo ¿Vale? En la bufera Hay una leyenda Que no sabemos Si es verdad O es mentira Que al principio En las paellas Se les ponía Rata La rata del agua Claro Pero a esta criada Y además Comía el propio arroz O sea Que no es lo típico Que podemos ver por aquí No, pero que se le ponía Rata de agua Ajá Vale, la rata de agua Era pues Por así decirlo Se criaba allí ¿No? O sea Es un poco Suena así un poco raro decirlo Pero se criaba Pues como los conejos ¿No? Y al final Eso Hacía que Que tuviese sustancia Porque Si estaban comiendo el arroz Porque sobraba Que sobraba también Claro Ratas Pues arroz con rata Claro Y ya está Pues está riquísima Bueno Es que Lo que tú decías Era la paella Pero es que luego Ah, y el romero El romero que no nos falte El romero se pone arriba ¿No? Como el que pone el perejil No, pero se pone antes En la guapa que cueza Ah Por favor No cortéis romero Del campo Que todos sabemos Que está prohibido Ah Y si te ven Pues te denuncian Mejor tener una macetita en casa Claro Y ir cortando Y además Mucho más cómodo Inés Porque estás el domingo Haciendo la paella En la cocina Y no te vas a ir Corriendo al campo Pégate un paseo Para ir a por el romero Exactamente No, no, no Hay que tener la maceta En el balcón Y de ahí ya cortas El trocito de romero ¿No? Claro Yo solo lo digo Para aquellos Que tienen un imprevisto Y se van al campo Y dicen Mira, romero Claro, si no tienes más remedio Pero vamos No, no, no No hay que coger Y si coges Recuerda En cortarlo De la forma Que el romero Le venga bien Para luego crecer más Que pueda seguir creciendo O sea No lo arranquéis de raíz Respetar Coger un trozo Si además Es una ramita de romero Lo que se utiliza Solo no Claro Pero bueno Para que la gente Lo tenga en cuenta Lo se utiliza Bueno Pues todo lo demás Es el arroz Es que hemos recorrido El arroz vale para todo Claro Se puede hacer con todo Está el arroz El arroz a banda El arroz al lado El arroz a la cubana El arroz a la milanesa El arroz con costra El arroz al horno El tres delicias Hay que más arroz Fíjate si podríamos haber ido Al concurso nosotros Un, dos, tres Respondo otra vez Con todos los arroces Que conocemos A ver Es que me encanta Además el arroz Es la base De muchas comidas Por ejemplo En el Caribe O en América Sobre todo Del sur Se come con todo Aquí en España Es más el pan Comemos más con pan Pero por ejemplo En Asia Y en todas estas regiones Se lo comen todo con arroz ¿Por qué? Porque es un carbohidrato Es igual que el pan Es un carbohidrato Y eso Por así decirlo Hincha O sea tú comes Y sientes una mayor saciedad Es igual que si comes pan Estás desplazando Otro tipo de alimentos Porque estás Teniendo saciedad Y te estás hinchando de pan Claro Nosotros no nos hinchamos De escuchar música Porque nos gusta Vamos a escuchar más Y así celebramos El día de hoy también De los andaluces Que nos escuchan también Un montón de andaluces Mira cómo suena Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Noche de marcharte Cómo te olvidaste de eso Yo quiero vivir distante ¡Suscríbete al canal! Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Y qué falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Y así escuchando la guitarra de Navajita Platea Noches de bohemia y de ilusión Inés Nos despedimos hasta la próxima semana Nos vamos Con el casco de Hades que hace invisible A todo el que se lo pone Hasta mañana con Pilar Criado Las noticias cerca de ti Y Raúl Rodigo Feliz semana